Número 5. El embalaje de 10. En cuanto lo abrí, lo primero que hice fue comprobar que en el microondas no se calentaba el asa de la taza. Tras un minuto apenas estaba caliente. La calidad de la impresión es excelente. Relación calidad. Precio de lo mejor que he visto desde hace mucho. Gracias. Número 4. Tanto la madrina como la hijada quedaron felices al ver la taza. Muy original como regalo para una madrina. La calidad está bien. Viene bien envuelto bastante resguardado para evitar que se dañe. Una cajita bonita. Repetiré a compra. Número 3. He comprado dos tazas. Una para la madrina y otra para el padrino del bautizo de mi hija. Creo que son súper originales para tener un detalle. Buena calidad de impresión. Buen precio. Rápido el envío. Número 2. Soy un amante de las tazas. Tengo decenas y cuando un amigo me pasó el enlace de esta, no lo dudé ni un segundo. Me encantó. El mensaje es genial. Original y divertido, pero que me vale para evitar que me molesten cuando tomo mi café matutino en el trabajo. La taza es de buena calidad, resistente y la impresión es muy buena. Tiene pinta de que no se va con facilidad. Encantado. Número 1. Llegó en menos de 24 horas perfectamente embalada en doble caja con el nombre de la tienda. Incluyen un 15% de descuento para próximas compras. La impresión de la foto es perfecta y coincide con la imagen que subí que no incluía caras de personas. Quería la taza para un regalo gracioso y he dado en el clavo. Sin duda repetiré, por unos 10 euros tienes un regalo personalizado a tu gusto.